de unos aspectos críticos, espero que abramos el debate. Gracias. Muy bien, pues como dice Jorge, pues está abierta la mesa si quieren participar. Qué bueno. Primero, Javier. Sí, por favor. Sí, a ver. Bueno, primero, dos preguntas. La primera para Concepción, respecto a tu exposición. Hay algo que, bueno, yo también he trabajado en el texto este de la dimensión a la cultura, es un texto que me parece muy rico en sugerencias, en reflexiones, y me parece que también ahí es posible observar la lectura y la aportación de Bolívar a una concepción crítica de la cultura basándose un tanto en diversas tradiciones, en tradiciones incluso, podemos decir, en primer lugar, claro, Marx, con toda la teoría de la reproducción social, pero luego todo este ámbito, digamos, filosófico, donde habla sobre esta discusión a la que remite la polémica y luego su propia reflexión en torno a la cultura, ¿no? Entonces, un poco la pregunta va en ese sentido a, tú que conoces también, digamos, la lectura de Bolívar de Marx, ¿no? Bueno, ahí habría, ¿cómo observas, digamos, esta definición crítica de la cultura, ¿no? ¿Cómo, hasta qué punto, diríamos, estaría no solamente dialogando, sino trascendiendo incluso la misma teoría de la reproducción social de Marx, ¿no? Cuando intenta comprender la parte, por ejemplo, de la lingüística del siglo XX y además formular una concepción acerca de la cultura, ¿no? Me parece el sentido, va más allá, digamos, de la propia teoría de la reproducción social de Marx. Esa sería una pregunta, ¿no? Si, hasta qué punto tú observas esta contribución de Bolívar. Y respecto a la introducción de Jorge Solana, ¿no? Ah, muy interesante, me parece muy, es un texto que a mí me parece muy sugerente, como esos que despiertan el apetito, ¿no? Para profundizar la historia de la ciudad. Hay una cosa que yo, sin embargo, no compartiría del todo respecto a tu lectura, porque no creo que sea un texto, diríamos, que se tradice desde alguna perspectiva de calificar que cae en un cierto horocentrismo. Incluso quiero pensar en que, bueno, ese texto quizás le hace falta algo, un diálogo con Benjamin, al que conocía muy bien Bolívar, e incluso podríamos leerlo junto con ese texto que él dedica en su libro sobre el valor de uso de utopía, que dedica a Benjamin, que lleva el título del flaner y el valor de uso. Y hay que recordar que cuando Benjamin habla de París, como la capital del siglo XIX, podría pensarse que es en un sentido apologético, pero no es un sentido crítico. Digamos, ahí yo conozco un poco la historia de la ciudad, pero en términos críticos, lo que entiendo es que todo ese espacio innovador que surge en el siglo XVIII, lo que posibilita el surgimiento, diríamos, por ejemplo, de un espacio público inédito, a partir de, no sé, por ejemplo, pienso en los museos, las galerías, los cafés, la crítica de arte, luego la crítica filosófica, toda esta época que se llama y se realiza, según mi lectura de un tanto de Benjamin, en París en el siglo XIX, hay una serie de elementos ahí que confluyen, pero cuando Benjamin está hablando, y creo que también eso Bolívar lo intenta comprender como un fenómeno, diríamos, propiamente moderno, lo hace en sentido crítico, es decir, no es un sentido, diríamos, apologético. París capital del siglo XIX es precisamente los orígenes históricos de la ciudad moderna, la ciudad capitalista, la ciudad fetiche, si se quiere, la ciudad que cae en la fantasmagoría, y la que intenta comprender y desmistificar este Benjamin. Y me parece que por ahí va la lectura también de Bolívar, cuando está hablando de la historia de la ciudad, comprender cómo ese serie de elementos se conjuntan, para de alguna manera, igualmente desmistificar, criticar este proceso, no hacer, diríamos, en ese sentido, una apología de esa historia, sino más bien comprender para poder, diríamos, reconstruir algo humano. Entonces, en ese sentido me parece, quizás no que se comprender bien la idea de cómo se puede comprender a Bolívar que cae en una perspectiva de los centristas. Yo creo que no, tiene un diálogo crítico en esta tradición, un diálogo que le permite, diríamos, comprender esos orígenes, para además ver la particularidad, la singularidad, en este libro que tú comentaste de manera muy interesante. Finaliza precisamente con una reflexión, ¿cuál es la particularidad de la ciudad latinoamericana? Gracias. Les voy a pedir a todos que tratemos de ser un poquito breves, para tener tiempo con los demás luego. Bueno, en referencia al concepto de cultura, el concepto de cultura de Bolívar Echeverría, parte del concepto de reproducción social, precisamente es desde el capítulo quinto de marzo, desde su definición del proceso de trabajo, de donde Bolívar defina la definición de la cultura como el conjunto de reproducción social, la identifica con el conjunto del proceso de reproducción social o de la praxis social, a partir del concepto de trabajo, que está expuesto en la primera parte del capítulo quinto del Capitán. Y el aporte de él, bueno, este es un primer aporte, y un segundo aporte es que va a integrar a la lingüística estructural a este concepto de proceso de trabajo o a la praxis social. Va a establecer una identificación entre el esquema del proceso de trabajo y el proceso de producción de significaciones. De manera que la praxis o el proceso de trabajo es de manera inmediata un proceso cígnico. Y aquí, al mismo tiempo que él está integrando y retomando la lingüística estructural, la está criticando porque está planteando que las estructuras semióticas no existen al margen de la práctica, de la práctica, de la praxis social, sino que son los sujetos sociales los que producen estos significados, pero a través de la praxis social. Entonces, aquí hablamos del proceso de trabajo como un proceso cígnico, que significa. Esto coincide aquí con la perspectiva de Julia Cristeva y de otros lingüistas, como también es la perspectiva de Ferruccio Rosilandi, ¿no?, en su texto de lenguaje como trabajo y como mercado. Eso sería. A mí me llama mucho la atención el contraste y que prácticamente todas las características de la ciudad occidental fueron positivas y prácticamente, o la gran mayoría de las características de la asiática y la medio oriental también. Incluso utilizando palabras despectivas, como esta del escenable, ¿no? En tanto que hay otras narraciones sobre la ciudad de estos mismos lugares, por ejemplo, otra narración posible, la de la antropología, los estados prístinos, los lugares civilizatorios originales, son cinco o seis, de Asia, dándole la vuelta al mundo, China, India, Mesopotamia, Persia, etc., Egipto, Andes y Mesoamérica. Los lugares en donde por primera vez aparece el Estado, donde aparece la Escritura, etc. Si eso lo relacionáramos con la clasificación en ciudades y teniendo en cuenta esos centros, es otra narración. Es decir, incluso Europa no está. Como nos decían alguna vez una maestra a quien dándonos un curso sobre Asia, cuando había palacios con pisos de cristal y poetas y una corte muy refinada en Europa, seguían comiendo con las manos y vivían en aldeas, ¿no? Entonces, hasta la idea hegueriana de que, bueno, la racionalidad del espíritu absoluto nacía en Oriente, pero se había pasado a Occidente, o sea, el discurso occidentalista. Y en tanto que existen estas narraciones alternativas, que curiosamente con el romanticismo alemán es cuando comienza la idea de que hay un tránsito en donde Occidente no le debe nada a nadie que viene de Grecia, a Roma, época medieval, Renacimiento, etc., etc. Hay otras narraciones que dicen que los europeos hasta el XVIII admiraban a China y los que iban a China a pedir comercio eran los europeos. Y que cuando ante el emperador los europeos les dijeron que queríamos comerciar con ustedes, el emperador le dice que a ustedes no nos interesa nada. Y por eso fue necesaria la guerra de López, forzarlos a comerciar. En fin, hay muchos datos alternativos en el que en el contraste viene la sorpresa, por el desbalance también. O sea, incluso no hay una crítica a la ciudad de pobreza. Hasta ya la metrópoli, en esos elementos, en este texto me refiero, no sé, en otros, no hay ese balance, me llamó la atención. Entonces yo creo que sí hay elementos de discurso occidentalista y eurocéntrico en cierto sentido. No sé si en todo el resto de la obra, no lo creo, porque una de las cosas que hemos reivindicado en nuestras sesiones es precisamente la importancia del concepto de los barrocos que permite diferenciar modernidades alternativas. También hay otra idea que la modernidad europea no ha sido la primera, sino que cierta civilización llegado a cierto nivel de desarrollo en tanto considera un conocimiento objetivo, el hecho de poder construir un canal de 3.500 kilómetros, poder controlar las inundaciones en China, de con conocimiento de ingeniería hidráulica, un monte de matemáticas, etc. Que para algunos eso sería el signo de modernidad. Una vez en un seminario, en la maestría que tenemos, alguien dice, bueno, ¿por qué le dices modernidad si es un concepto europeo? Habla de nivel civilizatorio, porque entonces caer otra vez en un concepto europeo, ¿no? Pero bueno, pongamos, cambiamos el nombre, ¿no? Todavía no se sabe el uso de los nudos en la cultura inca. ¿Qué se perdió y no se sabe de la medicina mesomédica? Incluso esta idea, ¿no? Bueno, entonces esas narraciones alternas hacen que me llamara mucho la atención el desbalance, quizás no lo juzguemos como el eurocentrismo, pero ahí está, una posición muy favorable a una parte del mundo, por un latinoamericano. Es otra vez interesante. Bien, entonces escuchamos la pregunta de Víctor. Bueno, para la doctora Concepción, quisiera, me parece muy interesante esta propuesta de definición de la cultura de Olívar, y quisiera hacer alguna referencia a la intervención del compañero el día de ayer, y en relación con la participación primero del doctor Jorge Beraza, porque me parece que hay un aspecto teórico aquí bastante relevante, ¿no? que tiene que ver con las lecturas que se hace del capital, y la relación, en este caso, digamos, entre el modo de producción y la cultura, ¿no? Es decir, creo que la diferencia entre la lectura proveniente más del marxismo occidental y de Lukács y Kors y Jan Borsan incluido, reside precisamente en esto, en que, digamos, tienen de alguna manera una recuperación también de la obra hegeliana, o del pensamiento hegeliano, que, digamos, en términos altuserianos sería la totalidad expresiva, que ellos criticaban bastante, ¿no? Y, entonces, aquí hay un enfoque diferenciado teórico interesante, porque, digamos, desde una lectura estructuralista del capital, o y en gal, este, de la obra de Marx, digamos, cultura y producción, digamos, tendrían cierta separación, y cierta autonomía, este, de niveles, ¿no? Mientras que, desde la perspectiva, este, proveniente, que retoma, muy bien a mi juicio, Bolívar Echeverría, hay, este, digamos, el momento de la producción, este, y de la generación del valor de uso y de cambio y la cultura son simultáneos, ¿no? Son, más bien, elementos de una unidad, este, que no están diferenciados en esferas autónomas, ¿no? Y eso es muy importante, y aquí viene, digamos, este, mi pregunta, yo asocio esto, o lo veo muy vinculado a la obra que, por otro lado, viene desarrollando, este, Frederick Jameson, ¿no? Para hablar, este, de un narcista también contemporáneo, en esa misma idea, o sea, y, este, o otros sociólogos en ver el vínculo entre producción, consumo y cultura, ¿no? Pienso en esta obra, por ejemplo, de economía de signos, espacios de Scott Lash, este, el carácter sígnico que adquiere la mercancía y el carácter de mercancía que adquiere, este, la cultura, digamos, como un elemento ya indiferenciado. A todo eso tiene mucho que ver, le decía, este, y es muy brevemente al doctor, este, Peraza, también con la obra que él hace de la historia emocional del siglo XX, ¿no? Es decir, el analizar tanto textos literarios, este, como cinematográficos, por ejemplo, este, en, en una unidad, este, articulada de reproducción, este, también de la reproducción social, al mismo tiempo cínico, al mismo tiempo, este, material, ¿no? Y no esa separación, digamos, que tenía que ver con los niveles, la autonomía de los niveles, ¿no? De que él se hablaba más bien desde el enfoque, este, australiano. En ese sentido, incluso, creo que esa lectura del capital, así, más filosófica, encontraría correspondencia más bien con lo que hacía Seleni, ¿no? Ingrid, este, Seleni, este, una lectura mucho más, este, articulada, unificada, quizá, porque recuperaba mucho ese, ha sido muy mencionado a lo largo, este, de las exposiciones, el concepto enajenación, ¿no? vinculado a la cosificación, por un lado, a la imaginación hegeliana, por otro lado, a la cosificación, más bien, este, de origen lucaxiano, ¿no? Y creo que también es lo que hace la diferencia, un poco, lo platicamos hace rato, con la perspectiva de Habermas, también de, que lo lleva a dividir el sistema y el mundo, de la vida, ¿no? Dice, vamos a ser los disecta membra de ambos, este, elementos, porque él ya no quiere plantearse, en términos de una totalidad expresiva, ¿no? De origen hegeliano, porque, digamos, desde el punto de vista académico, en la división de las ciencias, eso, no hay muy espacio, no hay espacio, digamos, para pensarlo así. Entonces, me parece que, bueno, la pregunta sería, ¿qué correspondencia ve, con esta perspectiva, más bien de Freddie Jameson, este, u otros autores, quizá el propio David Harvey, ¿no? Este, en el sentido de, la idea de la cultura como un lado, pero, una diferenciación, pero a la vez, perteneciente a una unidad, este, con la reproducción material, ¿no? Y, por supuesto, a escala, este, global. Lo otro sería, digamos, que en todo caso, si se requeriría, aparte del etos barroco, pensar en otros etos, ¿no? Este, quizá un etos, en Confuciano, ¿no? Decía que, hay una obra muy interesante, que es la ética confuciana, y el espíritu del capitalismo, ¿no? Digamos que ve el capitalismo, también, este, desde la perspectiva, cómo se desarrolla en su forma natural, pues, este, en China, ¿no? o en Japón, o sea, que las éticas, los etos, este, pueden variar, ¿no? quizá esa es una de las características que, este, lo sígnico, el sentido puede variar, y sin embargo, lo material es algo que permanece constante, ¿no? Por un lado, este, y digamos, una observación también, en cuanto a lo que ha expresado, este, Jorge. a mí me parece que, en relación al pensamiento de colonial, hay un, este, se va a los extremos al establecer, digamos, una especie de determinismo geográfico, es decir, este, también, pero invertido, ¿no? Es decir, todo lo que no sea, este, occidental, digamos, ha sido objeto de dominio, y por lo tanto, hay, digamos, una especie de fetichismo al expresarse siempre en términos eurocéntricos, pero lo que pasa es que la, la división de poder, es, este, transversal, ¿no? O sea, tanto había división política en Occidente, como la había, este, en, en los demás países o regiones que no, este, son occidentales, y hay estratos subordinados, este, y había dominio, eh, acá entre los incas también, o sea, y no tendrías que reivindicar un pensamiento, este, inca, porque también había, eh, digamos, un sujeto hegemónico en este caso, ¿no? Sin embargo, sí, este, evidentemente, en, en, en la cuestión, eh, de la ciudad es muy probable que se exprese esa, este, eh, división eurocéntrica, ¿no? Pero, eh, que tiene mucho que ver con lo que ya más planteaba, este, respecto de las ciudades, ¿no? Veía la ciudad, este, oriental, decía, como una, o en general la ciudad, eh, no capitalista, como una, eh, ruralización, este, eh, de la ciudad, y, este, en la, en la ciudad capitalista, al, al, al campo, como una, este, urbanización, este, de, 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 de lo rural, ¿no? Eh, digamos, es una, una intervención ya para no, este, hacerlo más larga, ¿no? Gracias. Eh, Jorge, Gracias. 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 Bueno, vamos a agrupar las preguntas. Sí, yo creo que sí. Eh, bueno, ha sido un, muy, a, muy atenta, escucha de todo lo que, de todas las intervenciones que ha habido, entonces, es, eh, realmente es muy importante, escuchar que, que hayan llegado, las palabras de todos nosotros a, a una persona del público, y que esté perfectamente lúcida y atendiendo a todo lo que está, ¿no? Eh, bueno, se trata, yo lo que veo, es que hay dos, las dos intervenciones, las dos ponencias, eh, se están girando en torno a, a dos libros, eh, de Bolívar Echeverría, que en realidad son apuntes, el de la ciudad, muy esencialmente, también el de la definición de la cultura, es un libro de apuntes, aunque, eh, María de la Concepción Tonda, echó mano de otra parte de la ideología de Bolívar, para, para consolidar la idea de cultura. Entonces, yo pienso en que estos dos libros, presentan evidentes insuficiencias, y, eh, pero, eh, pero, eh, también creo que hay que, vamos a decir, encontrar su centro, o su principio estructurador, para, a partir de ahí decir, bueno, esta insuficiencia, podríamos completarla de este modo, o esta otra cosa, hay que interpretarla, siguiendo, eh, esta, esta perspectiva, ¿no? Porque luego, si no luego uno, hace, eh, desarrollos de un autor, que resulta que en realidad, no son desarrollos de ese autor, sino, es algo que se le contrapone, o uno hace una crítica a un autor, y en realidad, era la posición del autor, ¿no? Entonces, voy a tratar de, eh, intervenir en dos, eh, a ver qué les parece, y, eh, que el diálogo siga, ¿no? En primer lugar, sobre la, la, muy sincera, y muy puntual, presentación de Jorge Solana, del libro sobre, las ciudades de Bolívar. Mmm, yo pienso que, en donde hay que poner, más énfasis, porque de ahí derivan, de ahí deriva la construcción, de todo el discurso de Bolívar, sobre su análisis de las ciudades, y, 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 y también derivan, eh, la, los límites, y las, las ventajas de su, de su postura, es de, esta, esta idea, o bueno, o luego, cuando uno lo va a criticar, van apareciendo, subsiguientes problemas, pero que en realidad, podrían resolverse, si uno, se retrotrae, a la raíz del, del, del planteamiento de Bolívar, esta, idea, de, relacionar, la existencia, de la ciudad, con dimensiones, de la reproducción social, ¿no? la oposición, campo, ciudad, rural, urbano, en conexión, con dimensiones, de la reproducción social, Producción, consumo, y distribución, circulación. De manera, que algo que existe, vamos a decir, empíricamente, espacializado, formado, a lo largo, de milenios, una, presencia, empírico, concreta, una configuración, material, de la realidad, distintos tipos, de valor de uso, de objetos, de obras, una, una ciudad, una serie de obras, podamos retrotraerlas, al centro antropológico, de donde ha nacido, podamos entender, entonces, su lógica interna, su principio de construcción, así que, sugerir, que la ciudad, corresponde, al momento, de la circulación, y de lo político, mientras que, el campo, corresponde, al momento, de la producción, y del consumo, este es un esquematismo, este, por qué, o esforzado, podríamos aludir, a la división social, del trabajo, por igual, en teoría, no está aludiendo, esa posibilidad, pero está diciendo, anterior, a la estructuración, de las ciudades, a partir de la división, social, del trabajo, hay una más fundamental, el plano, de la producción, y el consumo, debe de objetivarse, de escenificarse, fuera del ser humano, fuera del socios, en el mundo material, debe de escenificarse, de una manera, y el plano, de la distribución, circulación, debe de, expresarse, de escenificarse, en otra configuración, material, a saber, las que ya platicamos, ¿no? O sea, rural, urbano, y diría, a ver, ¿qué sucede, con la circulación, y lo político? ¿Por qué, atribuirla, a la ciudad? En cualquiera, de sus, figuras. Bueno, en primer lugar, habré que, sacar afuera, una posible conclusión, el tema del capital, o sea, capitalista, a ver, aquí, el capital, dice Marx, es una potencia circulatoria, esta es una afirmación, muy importante, tanto histórica, como estructural y funcional, y, de la circulación, como capital financiero, como capital, como capital, como capital, como capital, se llega, al momento, en que el capital, en tanto potencia circulatoria, arraiga, en la producción, y se convierte, entonces, en capital industrial, aquí se abre, una nueva época histórica, en la humanidad, cuando el capital, que ya existía previamente, ahora, arraiga la producción, y somete a la fuerza de trabajo, la explota, ¿no? Entonces, claro, la ciudad moderna, uno puede observar, está más ligada a la dimensión social del trabajo, y que hay momentos de producción muy importantes, en la ciudad, la suburbios, concentra en gran parte, de la producción industrial, claro, pero es ya cuando, es ya cuando, el capital, ha devenido, de potencia circulatoria, arraigado, en la dimensión productiva, ¿no? Pero, las ciudades existían, desde mucho tiempo atrás, antes de que el capital, lograra, pasar, desde, ser potencia circulatoria, a una potencia, propiamente, industrial productiva. Entonces, estamos hablando, más bien, de ciudades, incluso previas, a la ciudad capitalista industrial, a la capital, a París del siglo XIX, ¿no? Entonces, tenemos a la ciudad, como concentrando, la dimensión circulatoria, y la dimensión política. Hay que recordar, que la dimensión circulatoria, mercantil específicamente, o mercantil lideraria, está supliendo, está sustituyendo, a la asamblea comunitaria, directa, que gestiona, cara a cara, sea racional, o míticamente, decía Bolívar Echeverría, retomando el argumento de más, del parágrafo 2, del capítulo primero, del capital, el trabajo abstracto, el trabajo concreto, está sustituyendo el mercado, está sustituyendo a la asamblea concreta, cara a cara, de la comunidad, que gestionaba necesidades, y capacidades, y libertades, hay que añadir, para incluir la dimensión política, y, esta asamblea, cara a cara, donde la comunidad, gestiona necesidades, y capacidades, la economía, es lo que va a quedar sustituido, por el mercado, es decir, por la circulación, de mercancías, pero, esto lo puede lograr, el mercado, puede sustituir, a la asamblea, en tanto asamblea, que gestiona, necesidades, y capacidades, lo que no puede suplir, el mercado, y la detienen, los neoliberales, es que, la gestión, de libertades, no la puede sustituir, el mercado, tiene que aparecer, una dimensión política, el Estado, entonces, son estas dos dimensiones, las que vemos, concentradas, en la ciudad, la gestión, de las libertades, que vamos a hacer, con nuestra vida, pues tenemos que reunirnos, no podemos estar, simplemente dispersos, en el campo, hay que reunirnos, y continuamente, o periódicamente, tener, el congreso, o tener, la concentración, de poderes, que se llaman, así que, la gestión, de libertades, debe de ocurrir, concentrada, y lo mismo, todos los bienes, que se producen, la mina, que se traen del mar, que se traen del río, que se traen del campo, que se están produciendo, fuera de la ciudad, hay que llevar, un momento, para que, se lleve a cabo, el intercambio, mercancía, dinero, lleva, a un lugar, de concentración, el mercado, es el centro, entonces, de la ciudad, ¿no? Ahora tenemos que, tanto las necesidades, y las capacidades, en lugar de ser gestionadas, en la asamblea comunitaria, cara a cara, son gestionadas, por el mercado, pero también, es un centro, y las libertades, que también, es lo que gestionaba, la asamblea comunitaria, originaria, y quedó escindida, quedó rota, por el mercado, sin embargo, es una nueva asamblea, polis, una nueva asamblea, la que, en el centro, de la ciudad, en un centro, concentrado, que se va, concesito, urbanizando, es lo que queda, concentrado, ahora si tenemos, una cierta lógica, de por qué la ciudad, va a concentrar, precisamente, estas dos dimensiones, la de la circulación, la de la política, bueno, entonces, vamos a ir, para que, para que tenga lógica, no nada más que, el texto de Bolívar, diga, la ciudad, la tenemos, circulación, y política, y campo, tenemos, producción, y consumo, es un poco, misterioso, es un poco esotérico, si no vemos, ah bueno, cuál es el significado, de circulación, y política, en referencia, a la comunidad originaria, en referencia, a la asamblea comunitaria, que concentraba, estas funciones, pero se van, desglosando, se van desglosando, conforme, va creciendo, la política, y va creciendo, la producción, y va creciendo, la medida, de las fuerzas productivas, de la sociedad, y entonces, se va objetivando, en dos formas, de valor de uso, la ciudad, en donde se va a concentrar, esta dimensión, política, y circulatoria, y la producción, consumo, que está, alrededor, de este centro, neurálgico, que va a lograr, la unidad, de todos los socios, urbano, 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 es la idea, y, creo que a partir de aquí, podría encontrarse, una línea, a ciertas, ciertas, apreciaciones posteriores, que también causaron, extrañez, por ejemplo, esta, por ejemplo, si, si la potencia circulatoria, y política, pero ojo, la potencia circulatoria, es la que va a dar, pie, propiamente, a la ciudad completa, antes de que exista, una circulación, generalizada, de mercancías, tenemos ya ciudades, tenemos los, esbozos, de una ciudad, política, una ciudad, de estado, una ciudad, burocrática, etcétera, pero todavía, la mercancía, no ha adquirido, toda su potencia, no ha escindido, completamente, a la asamblea, originaria, como para que, queden perfectamente, repartidas, las funciones, de la asamblea, comunitaria, de dirimir, de gestionar, las capacidades, las necesidades, por un lado, y por otro lado, la otra dimensión, de la asamblea comunitaria, de gestionar, las libertades, la asamblea comunitaria, gestionaba, simultáneamente, la economía, y la política, mientras que, una vez que el mercado, crece suficientemente, la asamblea comunitaria, solamente va a, encargarse, de la política, y el mercado, es el que se encarga, de manera automática, de estar, gestionando, las necesidades, y capacidades, bueno, visto así, perdón, visto así, tenemos que, al desarrollarse, el mercado, va a quedar, completa, lo que es, una ciudad, el desglosamiento, el desglosamiento, completo, de la reproducción, social, en dos partes, en una parte, para la producción, y el consumo, y otra parte, para la circulación, y la política, así tenemos que, por eso, es que la figura, de ciudad europea, es decir, desarrollada, a través, del desarrollo, mercantil, y mercantil capitalista, va a ser, va a ser la ciudad, que llega, a su mejor, forma, lo que es, esta, esta figura, de valor de uso, total, o de síntesis, de múltiples valores, de uso, que es una ciudad, es propiamente, la ciudad europea, la que va a llegar, a su, va a llevar, va a llevar, a su perfección, este producto humano, por eso, puede causar, bueno, y frente a la ciudad china, y frente a, no, pero es que, es que, si hablamos de ciudad, diríamos, es esta vía, la que, la que logra, la, la pérdida, ¿no? El capitalismo, ha producido mucha mierda, pero, una de las mierdas, que ha producido, es ciudad, que tiene mucho sentido, para los seres humanos, esto habrá que retomarlo, en un futuro, post capitalista, y entonces, habría que tener, una ciudad, que fuera, activa, creativa, como la ciudad, a la que llegó, la burguesía, pero, sin imaginación, dineraria, pero, sin imaginación, explotadora, etcétera, etcétera, pero, en donde, que, que, que podríamos desarrollar, en un futuro comunista, de lo que la humanidad, ha producido, bueno, habría que, encontrar, que, hay algunos objetos, que el capitalismo, entre, creo yo, que por ahí, va la, respecto de, eh, la intervención, de, de la reconstrucción, tonda, eh, bueno, el texto es, el texto de Bolívar, del Instituto de la Cultura, es incompleto, eh, está, sustentado, eh, muy fundamentalmente, para esta ligazón, entre la producción, cígnica, o la simiosis, y el proceso del trabajo, está, eh, el texto que, en el que se basa Bolívar, Echeverría, muy fundamentalmente, que son dos textos, uno, el de Marx, en referencia a una pregunta, que tuvo por ahí, Javier, Javier, cualquier pregunta, sí, sí, eh, en el, en el, en el texto de la ideología alemana, es uno de ellos, en donde, Marx, vamos a decir, de manera muy esencial, pero de pasada, eh, señala, en el capítulo primero, de la ideología alemana, como la producción, y, el habla, van, uno con el otro, con predominio, de la producción, ¿no? Sí, eh, otro texto decisivo, al respecto, es el capítulo 17, del tomo 1, de Capital, el salario, que ayer se hizo referencia al mismo, en donde, allí, para, para que exista, esta idea, de, el salario, como precio del trabajo, esta, esta figura, de sentido común, de ideología, esta, esta, esta transfiguración, de la realidad, porque en todo el caso, sería el valor, de la fuerza del trabajo, y no el precio, del trabajo, esto ya causa confusión, y logra, encubrir la explotación, del cruz valor, como, se, sabe, bueno, para que exista, esta expresión, en el habla común, en la producción, sígnica, en la semiosis social, dice, esta, es una expresión espontánea, del modo de producción, dice, muy, con una, una expresión muy fuerte, ¿no?, para, así, vincular, la semiosis, con el modo de producción, dando prioridad, al modo de producción, a la, a la, a la praxis humana, así que, cuando Bolívar, Echeverría, retoma, la lingüística estructural, para, eh, hacer un, planteamiento sustentado, de la cultura, está simplemente, siguiendo, un lineamiento, de Marx, pero que, cuando no tenían, no tenían, la lingüística, desarrollada, ahora tenemos, en el siglo XX, una lingüística desarrollada, este planteamiento, esta indicación de Marx, acerca, de la producción sígnica, en conexión, vinculante, con la producción material, ahora se le puede dar, todo su brillo, ¿no?, no, no está rebasando a Marx, sino desarrollando, una indicación, muy precisa, del texto marciano, bueno, el texto decisivo, al respecto, para Bolívar Echeverría, es el texto de Jean-Joseph Wu, sobre la inscripción, en el trabajo, que él mismo señala, como el trazo, el trazo material, sobre la arena, sobre la madera, o sea, un trazo productivo, ya es un trazo significativo, así que, en este mismo trazo, se nota ya, la producción semiótica, en el momento mismo, del trazo laboral, material, esto permite, la unificación, de la producción, con la cultura, y la refiguración, con la, perdón, la representación, que tengamos, de la cultura, como de la reproducción, total, de una sociedad, hasta aquí, el texto de Bolívar, su suficiencia, creó su principio, y, pero por otro lado, aquí presentó insuficiencia, y, hay que estar, consciente de la misma, justamente, para desarrollarlo, de acuerdo, a su principio, que gran logro, nos ofrece, este texto, de Bolívar de Chivería, que la división, entre base, y superestructura, por ejemplo, anterior incluso, a la visión estructuralista, de Alcocer, por un lado, los aparatos ideológicos, de Estado, por otro lado, el proceso productivo, logra, en lugar de esta, esta separación, y que, pareciera que la hubiera, en la división, de más de base, de la estructura, Bolívar de Chivería, logra, la unificación, desde el momento productivo, se está produciendo, cultura, desde el momento económico, se está produciendo, la producción, de identidad política, desde el momento productivo, se está produciendo, la nación de forma, para que produce la cultura, ahora, toda la sociedad, su política, su cultura, su economía, quedan perfectamente, unificadas, y no, destartaladas, no, desglosadas, o fragmentadas, este es el gran logro, de la, de la definición, de la cultura, el texto, se llama definición, de la cultura, o sea, se está definiendo, solamente la cultura, en cuanto tal, no, no toda su génesis, no, no toda su conformación, no toda su estructuración, creo yo, que es aquí, en donde hay, en donde hay, una insuficiencia, porque, ahora habría que plantear, muy bien, pero, cuando tenemos, estamos luchando la mesa, pues, tenemos el inicio de cultura, pero no hay que confundirla, con la mesa, los 15, ¿no? cuando estamos, haciendo, alimentos, si, pero no hay que confundir, los alimentos, con un cuadro, pintado, es otra cosa distinta, incluso, o las, o las, o las, o las, las pinturas, o las, es distinto, que matar directamente, al animal, son dos cosas diferentes, simbólicamente, son distintas, el hecho mágico, pinto al animal, yo lo voy a matar, significa una división, no solamente en la conciencia, sino en la realidad, es una división, una diferencia práctica, de tal manera, que, ahora el texto de Bolívar, o, el texto que hagamos sobre la base de Bolívar, tiene que dar cuenta de esta diferenciación, propiamente cultural, la cultura ya se inicia en el trazo productivo, este es el, este es el gran aporte de Bolívar, para superar la dicotomía, y para plantear unitariamente, la visión del todo social, pero ahora hay, pero ahora hay, que diferenciar, que en específico, tiene la cultura, frente a la economía, porque si no, pareciera que es lo mismo, economía, que cultura, hay una, hay una aparente reducción, que no, que para nada, es lo que es la, es la intención de, de Bolívar, pero, queda, el, el, logra el trazo fundamental, hay que hacer que la cultura, no se nos escinda, fuera de la reproducción social, hay que lograr unificarla, entramarla, con la reproducción social, bueno, ahora falta el complemento, ahora hay que distinguir, la cultura desarrollada, respecto de, la reproducción social, en cuanto tal, en su aspecto, también básico, y que significa la cultura, en referencia, a la economía, la gestión de necesidades, es la economía, que gestiona la cultura, no está planteado, esto en Bolívar, no está resuelto, y luego, como en las configuraciones, histórico concretas, de cultura, como llegamos justamente, a la generación, a la escisión, de la base, con la sobreestructura, este planteamiento, solamente está, dicho por Bolívar, en el sentido, de que, hay configuraciones, históricas concretas, que intervienen, en la generación, bueno, y ahora podríamos dar cuenta, del concepto, de base, superestructura, con el que más, alude, a la, a la totalidad, del modo de producción, en sentido amplio, no solo de producción inmediata, sino de producción total, incluida la cultura, esto, no está, ni polémica, ni temáticamente, desarrollado, por Bolívar, no parece haber dado tiempo, le da tiempo, sobre todo, fuerza, como para, para, para resolver, el problema, que había quedado irresuelto, en 100 años, de marzo a la fecha, o de 150 años, de marzo a la fecha, así es que, es un grandísimo aporte, el volver a unificar, toda la, toda la producción social, toda la producción cultural, con base, en la praxis humana, con base, en el proceso de trabajo inmediato, pero ahora, hay que, hay que, hay que, articular, la, la gran propuesta, ¿no? Volver, ahora, ahora hay que dar cuenta, de la cultura, en cuanto tal, en su especificidad, respecto a la economía, ahora hay que dar cuenta, de esta decisión, base, superestructura, para que no queden, que los stalinistas, fueron los que tenían, razonable, interpretar a Marx, ok, hay una, ya, perdón, si, vamos a pasar, a la siguiente mesa, porque, no, no hay, no hay tiempo, la verdad es que, yo le ruego, que por amor, a la, a la justicia, distributiva, en el manejo del tiempo, este, podamos, tener un diálogo, pues si no, cada quien hace una ponencia, de media hora, cada vez que habla, entonces, le voy a pedir a, a mi querido, Raimundo Espinosa, que, suba a la mesa, para, ¿quieres que hagamos, una pausa, de diez minutos, hacemos una pausa, de diez minutos, a pesar de todo, ¿qué se me ha puesto?